¿Sabes muchacho? Últimamente no estoy acordando mucho de mi ex. Ayer la vi y fue algo que me dejó sin palabras. Las ex. Las ex. Es imposible olvidarlas. Las ex. Son irreemplazables. Vamos a brindar por esas ex que sí señor, que tanto hemos querido. Salud. Exclusivo. Salsa romántica. DJ, el maestro. Yo sé que estuve buscando, pero yo a nadie encontré. Mientras Gúpido me entregaba otra piel. Yo extrañaba a mi ex. Su fuego y en sus labios pienso, extraño desnudar su piel. Sus caricias que matan, estoy deseando a mi ex. Guardo a tus sábanas mojadas y en mi boca tengo el sabor de tu piel. Tus besos en mi cuello bajando muy lento. Nadie como mi ex. Su boca en mi cuerpo, mordiendo despacito. Y sudaditos repetíamos. Yo busco a alguien como mi ex. No encuentro a nadie como mi ex. Buscando a alguien como mi ex. Me di cuenta que es irreemplazable. Y hasta para hacer el amor todo era fiesta. No encuentro a alguien que se le parezca. 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 Hoy perdono su orgullo y a pesar que se fue. Sigo extrañando a mi ex. Y le doy gracias por el buen amor y el mal amor. Buscando a alguien como mi ex. Me di cuenta que es irreemplazable. Lloramos, reímos, jugamos. Contra los problemas, juntos peleamos. Buscando a alguien como mi ex. Me di cuenta que es irreemplazable. Y hasta para hacer el amor todo era fiesta. Encuentro a alguien que se le parezca. Es caro. No, 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 no. Ecuador y Colombia. Revilo. El Teclomático. ¿Dóndequila que estés? Quiero darte las gracias por todo lo malo y por todo lo bueno. Que te perdono y te extraño. Gracias por haberme enseñado el verdadero amor Y aunque contigo te llevaste sol Y una parte de mi corazón Fuiste lo mejor Gracias por haberme enseñado el verdadero amor Y aunque no estás sigues siendo parte de mi vida Gracias por esos momentos de felicidad ¡Esta mezclando! Y me lo traímos Enfantear Gracias por el cariño Gracias por enseñarme de amor Gracias por tus locuras gracias Por esas noches de pasión y amor Quiero darte gracias por tus besos Por más que busco nadie como mí Landa La sensación baby Sir Martin III El Patrón